Hola a todos, soy la doctora Ubillos y en el vídeo de hoy quiero explicaros cuál es el mejor tratamiento para las estrías. Hoy en día cada vez aparecen más soluciones en el mercado para tratar las estrías. Pero lo que yo quiero en el vídeo de hoy es que seáis realistas con las expectativas que podéis tener con estos tratamientos. Tenéis que saber que no hay ningún tratamiento que las elimine por completo, eso en primer lugar. Y que la mejoría que puedes obtener pues es una mejoría sutil, no va a ser en ningún caso, va a ser espectacular. Lo ideal sería que no tuviéramos que llegar a ese tratamiento sino que hubiera un tratamiento que evitara la aparición de las estrías. Pues siempre se ha dicho que la hidratación adecuada, una piel hidratada es una piel más elástica, con lo cual ante cambios de peso, por ejemplo en un embarazo, pues que suponga un estiramiento de la piel, no va a suponer una ruptura de las fibras de colágeno y hidratina porque está muy elástica. Se ha hablado también de rosa de mosqueta, de la crema Nivea, se ha hablado de muchas de esas cosas. Pero la realidad es que hay pacientes que incluso aunque sigan todas estas recomendaciones de tener una piel muy muy hidratada, pues tienen como una predisposición genética ante esas situaciones en las que suponga un estiramiento de la piel, quizás deberían investigar un poco, más que igual en el tratamiento, en qué podemos hacer para evitar que nos aparezcan las estrías. Una vez que nos han salido las estrías y no estamos embarazadas, el mejor tratamiento tópico para tratar las estrías es el ácido retinoico. Yo os comenté en otro vídeo que el ácido retinoico es un derivado de la vitamina A, que se emplea mucho en el envejecimiento porque mejora la apariencia rubitafina, de manchas, que hace como una especie de lima sobre la piel y mejora la textura de la piel y da mucha luminosidad. Ese efecto de limado hace que mejore la apariencia de la estría, igual que también se utiliza mucho para mejorar las cicatrices producidas por el acné. Otro producto tópico sería el ácido glicólico, que es un alfa hidroxiácido, que como también os he dicho en otras ocasiones, pues tiene un efecto pílico. También podríamos utilizar la microdermoabrasión, con punta de diamante. Lo que pasa es que hace falta muchas sesiones y la mejoría en realidad, en este caso, sería muy sutil. Un procedimiento que se lleva usando muchísimos años es el conocido dermaroller. Dermaroller es como un rodillo que tiene como una especie de pinchitos que se va aplicando en la cara, en la cara se emplea mucho para las cicatrices de acné o, por ejemplo, para las estrías, meten en el abdominal o en las caderas. Se aplica el dermaroller, se hacen muchas microperforaciones y muchas veces si añades eso, añadiendole después de hacer esa sesión de dermaroller, pues por ejemplo, aplicas una crema de ácido retinoico, que con esas microperforaciones que hace el dermaroller, nos permite que penetre más profundamente el ácido retinoico, pues con eso obtenemos un buen resultado. Lo único que hace falta, pues bastantes sesiones para conseguir un resultado satisfactorio. Y ya por último, como opción terapéutica, son los láseres fraccionados no ablativos, como puede ser el láser Fraxel o como puede ser, por ejemplo, el láser C2 fraccionado. Este tipo de láseres no tratan el 100% de la piel, las zonas no tratadas ayudan a las zonas tratadas para que se recupelen. Se hacen microperforaciones que transmiten energía y calor a la dermis, aumentando la concentración de colágeno y estimulando la producción de colágeno nuevo. En fin, estas son todas las opciones terapéuticas que tenemos. Que sepáis que no se os van a eliminar por completo, pero que las podéis mejorar. Lo mejor de todo es que acudáis a vuestro médico estético o a vuestro dermatólogo y que os recomiende el mejor tratamiento en vuestro caso. Bueno, pues con esto ha sido todo, ha sido breve. Espero que os haya gustado, que os haya resultado práctico. Si ha sido así, le dais al like, lo compartís, os suscribís a mi canal y nos vamos viendo en los siguientes vídeos. Adiós. Adiós.